Este mes se caracteriza por tener muchos festejos. Queremos regalos, queremos regalos. Pero en esta oportunidad van a festejar el sábado, este sábado 20 de agosto en la Costanera, a partir de las 15 horas, el CITEP, que es un organismo de entidad, con otros organismos van a estar realizando la fiesta del Día del Niño, con muchos sorteos, juegos, va a haber pelotero y de todo un poco, así que la gente se podrá acercar y también ellos estarán informando, porque recordemos que el CITEP es un organismo en el cual informan y ayudan a terminar los estudios, que sean primario y secundario, y pueden hacerlo de manera gratuita, a distancia o con la modalidad semipresencial. Entonces, además de estar festejando esta celebración del Día del Niño, van a estar informando a aquellos padres que se acercan a esta modalidad de que puedan terminar los estudios. Y otros organismos que van a estar presentes también van a ser el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control, Secretaria del Estado de Energía y la Subsecretaría de Educación, que sin duda van a ser una fiesta en la cual los chicos van a poder disfrutar un montón y no se lo pierdan, porque además de todo va a haber sorteos también, juegos muy lindos y demás.